¿Qué es el embajador Ueda? No solamente vienen ellos, sino que viene una misión de 16 personas que están haciendo negocios en América Latina, representantes de compañías japonesas. Esto nos pone de manifiesto el interés que tiene Japón como gobierno, que tiene Japón como estamento político y que tienen las empresas japonesas en Paraguay. Es algo que queríamos lograr hace mucho tiempo, es algo por lo que venimos trabajando. El embajador Toyotoshi desde Tokio, nosotros desde acá, el embajador Ueda. Ahora estamos descubriendo que Paraguay es el socio conveniente para las empresas japonesas en la región. Vamos a seguir trabajando en esta plataforma Paraguay para negocios. Y vamos a intentar que el año que viene, que se cumplen 80 años de una inmigración fantástica, exitosa para nuestro país, son los 80 años de la inmigración japonesa, podemos celebrar más fábricas japonesas, más empresas japonesas radicadas en Paraguay. Así que, embajador Ueda, muchas gracias por liderar esto, señor Subaguara igualmente, muchas gracias por visitarnos y por traer a empresarios, porque nosotros que venimos del sector privado a veces vemos que las reuniones de políticos son muy buenas, de muy buenas intenciones, pero cuando vemos empresarios en la casa del Ministerio de Industria y Comercio, cuando vemos personas que se ocupan de generar empleo y de crear riqueza, que vienen a Paraguay, impulsados por su gobierno, se materializa todo lo que nosotros queremos y es más empleo digno para Paraguay, más transferencia tecnológica y una relación ganar-ganar para nuestros países y para nuestros empresarios. Así como el señor ministro había mencionado, que la relación entre Paraguay y Japón inicia con la llegada de los inmigrantes japoneses, posteriormente vinieron las cooperaciones a nivel del país, ya sea cooperación técnica, así que también cooperación financiera. Posteriormente, con estas actividades queremos que se vayan también sembrando una nueva relación, que sería la relación con la participación del sector privado, específicamente en la promoción, atracción de la inversión de empresas japonesas en el país. Bueno, siempre hubo una relación económica a nivel de las empresas, pero últimamente esa relación se ha fortalecido y se ha acelerado en un ritmo bastante acelerado el ingreso o la presencia de las empresas japonesas en el país. En vista de que el próximo año conmemoramos 80 años de la inmigración japonesa en este país, consideramos que fue oportuno realizar este tipo de evento de carácter oficial y de aquí ir fortaleciendo aún más esta relación entre ambos países. Es un orgullo que Japón ponga sus ojos en Paraguay. Ustedes saben que acá hay empresas japonesas que se instalaron desde la avenida del presidente Cártez, que revolucionaron el concepto de las autopartes desde Paraguay. Eso es empleo para los paraguayos, eso es tecnología que viene a Paraguay. Antes no sabíamos hacer cableados y las empresas que hacen autopartes no se quedan en cableados. Después de cableados van a hacer cosas más automáticas, van a generar tecnología para que los paraguayos podamos seguir trabajando. Entonces, es una relación de mutuo beneficio. Creo que esto que decía el embajador Uueda de 77, 78 años, una relación de amistad, de cooperación. Hoy le hemos puesto un nuevo escalón que es la cooperación económica de mutuo beneficio. Las empresas japonesas están acá, no por beneficencia, están acá porque les conviene. Y a nosotros los paraguayos nos conviene inversión japonesa, inversión de países que hace 50 años se industrializaron y son potencia mundial y siguen manteniéndose como potencia mundial. Nosotros somos los grandes ganadores. No es ningún secreto que el sésamo paraguayo es un líder de mercado en Japón y eso es por calidad. Japón no compra productos que no sean de altísima calidad. Creo también que la reunión previa que tuvimos queda muy claro que hay tres sectores donde tenemos que seguir insistiendo porque son sectores donde Japón hay know-how y donde en Paraguay hay brillantes oportunidades. El sector de logística, naviero, construcción de barcos, la hidrovía va camino a ser nuestro Mississippi de América del Sur. No lo va a atajar nadie, es una cuestión de tiempo, las cargas siguen incrementándose. Paraguay sigue haciendo grandes esfuerzos en que todo eso pase por Paraguay. Estamos dragando nuestro tramo soberano del río. Estamos visualizando un comercio entre, digamos, el Atlántico y el Pacífico que pase por Paraguay y del centro este brasileño al río de la Plata por Paraguay. Domu arigatou gozaimasu. Muchísimas gracias.